Hola, soy Virgilio Martínez y estamos acá en el restaurante central donde vamos a cocinar un plato que le llamamos caballa y papas nativas. Siempre cuando conceptualizamos un plato o queremos hacer un plato buscamos 4 o 5 ingredientes que son los que van a manejar o llevar el sabor a cabo. La caballa, un excelente pescado azul de las muchas variedades que tenemos acá. Lo que vamos a hacer es trabajarlo como un caldo. Hemos hecho un caldo de la cabeza de la caballa y de la cola. Estas dos partes que supuestamente muchas veces las botamos. Usamos un filete para hacer unos cortes en crudo. El tamaño es lo que te permitiría un bocado casi. Que poníamos a temperatura ambiente mientras esperábamos que el caldo se vaya cocinando. Bueno, entonces estamos trabajando con la papa runtus, por la forma totalmente amarilla y la papa cuchipelo. Está súper bonita, ¿no? Las papas las voy a laminar casi delgadas, ¿no? Un poco para integrar estos dos sabores. Una vez que teníamos el caldo, ya podíamos echar las papas laminadas y cocinarlas en el mismo caldo, cosas que absorbían el sabor de la caballa. Vamos a darle 10 minutos para terminar las papas en este mismo caldo. Estamos haciendo un plato de solo caballa y papas nativas. Para agregar un ingrediente extra son las hojas. Creemos que la hoja también va a ser interesante en el plato, ¿no? Acá tenemos una salsa que hemos hecho un mortero con salsa de tomate. Muchas de las hierbas del jardín. Un poco de aceite de oliva, un poco de sal. Vamos rompiendo todo y lo ponemos como una crema, ¿no? Vamos a usar la papa como recipiente. Y le vamos a poner una que otra flor del jardín. O algunas hojas. Y ya tenemos un poco la salsa para la hoja y que también vamos a usar en el plato. Al momento de emplatar lo que hacíamos es poner las papas por debajo. Y están totalmente cocidas. Lo que estamos cocinando siempre es bueno mostrarlo, ¿no? Entonces, este... Vamos a poner la cabeza y la cola que han sido para nosotros un insumo para cocinar las papas, ¿no? Poner las caballas laminadas encima. La caballa que ya ha cogido temperatura. Digamos que no es que esté caliente, no es que esté cocida. Acá tenemos una crema de la misma papa. Un puré de papa con aceite de oliva. Este caldo lo que vamos a hacer es lo vamos a colar. Y emulsionarlo con un poco de mantequilla y aceite de oliva. Lo vamos a poner un poco de sal de maras. Y este caldo finalmente va a ir encima del plato. Y lo que va a hacer es calentar nuevamente las papas. Y calentar el pescado. De manera que estando el pescado crudo, lo va a casi cocinar, ¿no? Digamos que la última cocción termine en boca, ¿no? Ya cuando lo comes. Son todos productos peruanos, son todos productos nuestros, con la gran idea de juntar el mar, ¿no? Con el cultivo, con la cocción de nuestras papas. Pescados que en algún momento fueron considerados como humildes hoy en día, son realmente pescados de muy gran valor. No digo un valor económico, sino que tienen un gran valor para nosotros. Entonces, yo creo que juntarlos es una gran iniciativa. Por eso que estoy muy contento de poder participar en toda esta idea de comer pescado, comer papas nativas, comer lo nuestro, ¿no? Es muy interesante, es muy importante hacerlo, ¿no? Creo que nuestro objetivo es siempre promover todo el gran valor que tienen estos productos. Y la verdad es que es aplicable a toda casa, ¿no? Siempre y cuando le pongamos mucho cariño y le pongamos también mucha emoción a lo que hacemos, ¿no? ¡Gracias!